Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Capricornio. Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes, deseándoles siempre lo mejor, dándoles las gracias a Dios primero, a ustedes siempre por estar ahí. Gracias de corazón. Y bueno, vamos a ver inmediatamente en el amor Capri, lo que vives, lo que enfrentas. Vamos a ver el mensaje que hay aquí para ti. La guía que hay aquí para ti. ¿Qué quieren decirte esos guías espirituales del universo? Vamos a ver cómo está vibrando tu personita de interés acerca de ti, acerca de la conexión. Piensa en esa persona de interés. Vamos a ver Capri, piensa en esa personita. Vamos a pedirle a los guías que permitan esa carta, que me dirán a mí cómo está vibrando esta persona. Y yo poderte, ¿verdad? Esta persona es el mago. Esta persona realmente está vibrando alto. El mago es iniciar, abrirse a posibilidades. El mago es tener la magia para lograr sus metas y sus objetivos. Esta persona está como abierta, abierta al inicio, a lo nuevo. Sí, esta es la energía que yo puedo ver. La estampita de Capricornio se me ha extraviado. Yo pido disculpas por eso, pero bueno. Tiene que estar por ahí. Lo que pasa es que no tengo el tiempo ahora para buscarla, pero tiene que estar metida entre algunas cartas, como a veces pasa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. No importa. Capricornio. Estamos mirando a Capricornio. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos ahora a ver con los cercanos menores. Capricornio. ¿Qué más quieren decirte es esos guías? Inmediatamente en el amor. Una semana o dos. No importa cuando llegues. Si llegaste, es por algo. Aquí hay un mensaje para ti. Puede ser un mes después, un año. Yo te invito a que escuches el mensaje y que agarres lo que va contigo. Lo demás suelta lo que el universo se lo dará a quien lo necesita. Y bueno, vamos a ver, Capri. Piensa en tu persona de interés. Respira. Relajarnos. Vamos a pensar en esa persona, en lo que estamos viviendo. Bueno, el presente. Ahora mismo, nueve de copas. ¿Verdad? Ahora mismo la situación está parada. No hay movimientos en este momento. Hay sentimiento, pero no hay movimiento. ¿Verdad? Lo que viene inmediatamente, el cuatro de bastos, cama, unión, familia. Aquí vienen reconciliaciones, vienen celebraciones. Qué carta tan linda, Capri. Vamos a ver ahora, ese es el cuatro de bastos, ¿verdad? Cuatro de bastos. Unión, celebración, compromiso, boda. Ustedes sabrán. Eso es lo que viene. Estamos hablando de aquí a tres semanas, más o menos. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo viene esta persona? ¿Cómo está esta persona? Ya sabemos que esta persona está vibrando para inicios, para nuevas cosas. Se siente capaz, ¿verdad? De afrontar, de seguir. Vamos a ver. Con respecto a ti. Las acciones. Es el nueve de oros. Esta persona piensa que hay que trabajar mucho en la relación. Que tienen que trabajar juntos, unidos, para lograrlo. Eso es lo que está en el pensar de esta persona. Que tienen que aprender a ver cambios y todo para que la relación funcione. ¿Qué viene para ti con esta persona? El dos de bastos. Vienen planes. Como abrir para una posibilidad de un encuentro. Personas que pueden vivir lejos. Vamos a sacar otra para ti, Capri. Y aquí está el page de bastos. Es como que se quiere dar esa oportunidad. Ustedes quieren abrirse a esa nueva oportunidad. Como a tener esa oportunidad de poder llevar algo a cabo. Pero viene un final. Un final, Capri. Un final que va a traer mucho dolor. Mucha tristeza. Mucha pena. Caballero de oros. Pero, Capri, tú piensas ir por lo tuyo. Por lo que tú quieres. Tú no aceptas este final. Te veo de frente al futuro. Ok. Dándole la espalda al final y el dolor. Yendo por tu felicidad. Curiosidad nada más. Page de espada. Si no, aire muy fuerte. Bueno. Aquí el siete de espada. Aquí han habido traiciones. Dolor. Mentiras. ¿Sí? En tu relación. Estar en la energía. En la base. Una relación basada en la mentira. En lo que se ha ocultado. En las traiciones. Eso es lo que te sale, Capri. Ay, Dios. Qué tirada. Señores. Casi todos los signos han salido así. Lamentablemente así es. Esa es la energía. Vamos a ver ahora los solteros. Capricornianos. Solteros. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que llegó mi. Solteros. Capricornianos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a cortar en tres. Y vamos a agarrar el monto del medio. Bueno, Capri. La primera carta es el cuatro de espada. Muy quieto. Muy quieto. Muy quieta. Una enseñanza. Un aprendizaje. Estás tratando de mantener tu calma. De mantenerte tranquilo. Tranquila. Ha sido muy fuerte lo que has vivido. Con tu pasado. ¿Verdad? Por eso quieres hacer cambios o sanar algo. Pero viene el caballero de basto. Trae noticias y movimiento. Viene movimiento sobre esto, Capri. Yo no veo algo nuevo. Y aquí terminas con el tres de oro. Donde van a llegar a acuerdos. Van como hablar para llegar a un acuerdo juntos. Tomar decisiones juntos. ¿Ok? Eso es trabajar en conjunto. En unión. Bueno, esas son las cartas que te han salido. Recuerden que esto es algo muy temporal. Algo muy... De poco tiempo. Vamos a ver qué te dicen los guías. Ya para terminar contigo, Capri. ¿Qué te dicen los guías? Vamos a ver. ¿Qué dicen esos guías espirituales para ti, Capri? Una cartita. Vamos a ver. Aquí dice... Mira, abajo. Ni para la derecha ni para la izquierda. Sigue tu corazón. Sigue tu corazón. Aquí abajito. Follow your heart. Sigue tu corazón, Capri. Esta es una historia que no se ha acabado. No se ha terminado. Por eso yo digo que no veo ningún futuro nuevo. Yo creo que tú tienes que lidiar con esta situación. Porque está muy sed. Muy dentro de ti. Muy... Vibra muy alto en ti. Y aquí dice... Reconocimiento de vidas pasadas. De almas. Conexiones de almas. Aquí viene unión, reconciliación. Y viene unión, Capri. Muy bonita tus cartas. Esto es una relación que... Dependiendo las acciones. Las decisiones. Ustedes pueden lograr esto. Todo depende del libro que ustedes quieran. Sigue tu corazón, Capricornio. Eso es lo que te dicen. Y ya la última cartita del amatista. Vamos a ver... ¿Qué dice el amatista? Vamos a ver, a ver, a ver... ¡Ah, Capricornio! Un mensaje para ti desde tus guías. Aquí te dice... Camina en tu verdad y brilla en tu luz. La verdad es muy importante, Capri. Siempre la verdad por delante. Y tú verás como el camino se te alumbra. Floreces. La verdad te libera. La verdad te abre caminos. ¿Ok? El consejo para el que le sirva, ¿verdad? Mantén una mentalidad positiva y concéntrate en tu ambición dominante. Ve por tu corazón, por lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Tu sanación es tu responsabilidad. Tienes que sanar. Sanar no es... Yo voy a sanar un dolor del pasado. Sanar es... Voy a trabajar en mí. Voy a sanar lo que está mal. Lo que... Mis acciones negativas. Lo que hago mal. ¿Verdad? Te dicen eso los guías. Tú sabrás por qué, Capri. Yo no estoy aquí apuntando a nadie ni sentenciando. Agarren ustedes el mensaje. ¿Ok? Aquí te dice muy claramente. Tu sanación es tu responsabilidad. Así es que bueno, los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si les gustó. Compartan mis videos. Judy, la diva del tarot. Lo quiero mucho. Dios me lo bendiga. Un beso. Hasta la próxima.